Tapa champán Apaga las luces Te quemo las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos sin mi poder Decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Y afuera el fuego De nuestro amor De nuestro amor Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Y sentir tu bello Decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que no diga el fuego De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche Se luz de día Se luz de día Fruinar el mundo Por un segundo Por un segundo Por un segundo Y las caricias serán la brisa Que aviva el fuego Que aviva el fuego De nuestro amor 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 De nuestro amor